Nuevamente, ante ti, Tatita Espíritu Santo, gracias, gracias por tu bendición Ya llegó, y es de aquí, Suba Camaya, junto a la morelada, comercial, central, batallas, gestión, dos mil veintitrés, Suba Camaya Un rey de emoción, para ti, Señor Espíritu Santo No olvidaré, la primera vez en que te vi, bailando, en la central batallas En la plaza de batallas, yo te conocí, cariñito de mi guitarro, más de mi corazón En la plaza de batallas, yo te conocí, cariñito de mi guitarro, más de mi corazón Te amaré por siempre, olvidarte nunca pude, no me faltes vida a mí, a tu lado soy feliz Te amaré por siempre, olvidarte nunca pude, no me faltes vida a mí, a tu lado soy feliz Si eres de la comercial, sueña y vive la vida Señor Espíritu Santo, por ti vengo a bailar Si eres de la comercial, sueña y vive la vida Señor Espíritu Santo, por ti vengo a bailar Y un saludo para los pasantes de la gestión dos mil veintitrés Señor Jesús Paci Chupiolanca Y señora Ana Maritza Mamán E hijo de Imar Paci Mamán ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Suba Camaña, no te va a gustar, te ven a gustar ¡Ja, ja, 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 ja! En la plaza de batallas yo te conocí Cariñito de mi vida robaste mi corazón En la plaza de batallas yo te conocí Cariñito de mi vida robaste mi corazón Te amaré por siempre, olvidarte nunca pude No me faltes vida mía, a tu lado soy feliz Te amaré por siempre, olvidarte nunca pude No me faltes vida mía, a tu lado soy feliz Si eres de la comercial, sueña y vive la vida Señor Espíritu Santo, por ti vengo a bailar Si eres de la comercial, sueña y vive la vida Señor Espíritu Santo, por ti vengo a bailar Si bailas en la comercial, goza y vive la vida Señor Espíritu Santo, gracias por tu bendición Y por mi linda familia Jajajajaja Jajajajaja Gracias.